Viajar es siempre un privilegio, incluso cuando es por obligación. Los saltos al vacío te vienen básicamente de las propias bolsas de aire, pero realmente creo que es una experiencia siempre, siempre, siempre enriquecedora y que es un privilegio porque no movernos, y ya hace dos años experimentamos esa sensación del desaula que nos produjo el confinamiento, y en ese momento todavía más quedó claro que movernos es un privilegio y es un regalo. En mi libro, El Tercer País, lo que hay es un viaje hacia la compasión, y creo que si hay un intento de reconciliación es con la propia idea que tenemos de la compasión y de la presencia de los demás, es un viaje hacia el otro, es un viaje con el otro ni un vez hacia otro, porque son estas dos mujeres que entierran gente en la frontera, que no tiene quien las sepulte, y esa sensación del viaje, del migrante y del viaje implícito hacia la muerte, resitúa la idea de cómo nos relacionamos con los demás. Viajar y leer es exactamente lo mismo, es decir, la lectura implica un viaje, y es un viaje dentro del tiempo, viajamos hacia personajes que probablemente nos pueden resultar repulsivos o no nos pueden gustar, viajamos hacia un autor, viajamos hacia un tiempo, viajamos hacia una historia, y al viajar, es que viajar y leer están unidos, es decir, yo no me puedo montar en un avión sin un libro, y no me puedo montar en un tren sin un libro, y no me puedo montar en un autobús sin un libro. La relación entre los escritores hispanoamericanos es un viaje en sí mismo, además es un movimiento continuo, porque es atravesar un mar de ida y vuelta, y creo que en el mundo del siglo XXI, la idea de viajes y de relación entre escritores está muy ligada a lo fácil que es llegar ahora a determinados sitios, no solamente por la velocidad de las comunicaciones, sino porque el internet nos ha permitido descargar libros, tener acceso a material que antes no podíamos, es verdad que esa aceleración ha frivolizado nuestra relación con algunas cosas, pero ha permitido que conociéramos otras que no imaginábamos. ¡Gracias!